¡Ah! ¡Qué velocidad! ¡Ah! ¡Qué velocidad! ¡Llevo! ¡Qué velocidad! Aunque quisiera parar No puedo, yo no puedo Quítarse del medio Porque me lo llevo Pues voy como a mil Parezco un 10 y no tengo frenos ¡Qué velocidad! ¡Ay, cucú! ¡Qué velocidad! Como están las curvas ¡Qué velocidad! Y como las agarro ¡Qué velocidad! Y eso que voy sin frenos ¡Qué velocidad! ¡Quítate, pocholo! ¡Qué velocidad! ¡Horando bajito! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Gracias por ver el video. ¡Qué velocidad! ¡Ay, cucú! ¡Qué velocidad! ¡Cómo están las curvas! ¡Qué velocidad! ¡Y cómo las agarro! ¡Qué velocidad! ¡Oíste, Pocholo! Guíe despacio y viva más. ¡Afiáca está! ¡Gracias! ¡Gracias!